...dedicando su pelea a toda la gente de Vicente Guerrero, el de Durango México, Luis Guerrero Cúmula. Y en la esquina contra ella, con un récord de 5 ganadas, 7 perdidas, 3 empates. Su entrenador en la esquina, David Valenzuela, de pantaloncillo blanco, vivos azules, de Michoacán, México, el de Manuel Chávez. Ya escucharon, señores y señores. Una de las peleas atractivas principales de esta noche del cartel que presenta The World, Manuel Chaparrito Manso en la esquina, en la esquina roja, récord de 5-7-3. Vistiendo pantaloncillo blanco, se enfrenta a Luis Gurrola, de Durango, con un récord de 2 ganadas, 15 derrotas, 3 empates. Justo en la esquina roja, vistiendo pantaloncillo negro. Así es, amigos, ahí para la gente que está trabajando totalmente en vivo en diferentes partes del mundo, comentarles que hubo un cambio de referee. Ahorita se encuentra Fernando Rentería arriba del ring, es el cambio de referee. Estelar Fernando Rentería. Ajá, así es. Y Manuel, Manuel Chaparrito Manso, es el lechor blanco con... Así es, trae mucha, mucha porra en contra de este boxeador Luis Gurrola, que es el lechor negro con blanco, cuando ahí se está quejando de un golpe. Vamos a ver, continúa, continúa el combate. Hay saludos a todos los que nos están viendo en esta pelea, pelea entre mexicanos. Uno, Luis Gurrola, que es de Durango, México, y Manuel Manso, que es el de Michoacán, México. Así que una pelea entre mexicanos, este, el combate, el combate estelar de esta función, es una pelea pactada a 8 rounds. 8 rounds, ambos ayer dieron menos del límite de la división, que eran 112, son 12 libras, era a lo que estaba pactado esta pelea en lo que es el pesaje. Hasta ahora es el primer combate con la mayor cantidad de rounds, habíamos tenido durante la tarde-noche peleas a 4 rounds nada más, y este está pactado a 8 capítulos. Nos vamos a ver hasta dónde se extiende, hasta dónde llega y hasta dónde les alcanza a los peleadores esta noche. Donde el chaparrito Manso es el que está proponiendo hasta ahora el combate, aunque ambos están bajando. Así es, un combate, un combate de estos en las divisiones, en las divisiones de pesos chicos, entre este Manuel Manso y Luis Gurrola, una pelea, la pelea estelar de esta función de boxeo profesional que nos extrae las empresas que presiden, Alexander Sepúlveda y Ernesto Neri. Un saludo para todos los que nos están, los están viendo, estamos transmitiendo. Recuerden, total, totalmente en vivo, es un pago por evento, así que todavía pueden avisarle a sus amigos, a sus familiares que contraten el evento para que vean esta función. Estamos en la mitad, mitad de la función, así que todavía queda bastante, bastante que mencionar, que platicar de estas peleas de boxeo profesional. Ay, cuando vemos a este Manuel Manso tratando de hacerle daño a este boxeador Luis Gurrola, que de repente responde a los golpes que le lanza Manuel Manso, que lanza ráfagas, ráfagas, buscando poco a poco ir mermando las condiciones de este Luis Gurrola de Durango, México. Es un combate, como les mencionaba al principio del round, un combate entre mexicanos. Ahí termina el primer, primer episodio, un episodio que se lo lleva Manuel Manso. Así es, termina el primer capítulo, Chaparrito Manso termina aventajando nuestras tarjetas. Recuerden que, como lo mencionaba Christian, puede contratar este sistema de transmisión de pago por evento desde 7.99 en www.private.jellwellfitness.com www.private.jellwellfitness.com por solo 7.99, así que comparta esta dirección para todos sus aficionados al boxeo y sigan de cerca las acciones que ofrece The World en esta pelada de boxeo. Tres peleas, estamos justamente llegando a la mitad del camino, es la sexta de la noche entre Manuel Chaparrito Manso y Luis Gurrola, que ahora se reanuda al referee Fernando Rentería, pone a los pújiles en el centro para el segundo capítulo. Así es, Manuel Chaparrito Manso, que es el lechor blanco con azul, en contra de Luis Gurrola, que es el lechor negro con blanco, es un combate a 8 rounds, a 8 rounds en la división de las 112 libras, amigos, así que vamos a ver cómo se desarrolla este segundo, segundo episodio entre estos dos boxeadores, cuando vemos a Manuel Chaparrito Manso buscando golpear al cuerpo y también al rostro a este Luis Gurrola, dos boxeadores valientes que buscan hacer daño a pesar de recibirlo, así que vamos a ver quién se lleva la victoria en esta pelea, estamos en el segundo, segundo episodio, del primer episodio, para los que se están conectando, se lo llevó, recuerda las tarjetas que estamos llevando, se lo llevó Manuel Manso, se lo llevó con un 10-9, cuando vemos ahí Manso, de repente cuando logra pegarlo a las cuerdas a este Luis Gurrola, es cuando mejor se ve Manso, es cuando logra conectar más golpes. Y aquí estamos viendo, está tratando de aventajar ya en el combate, también reaccionando Luis Gurrola, pero el Chaparrito Manso no se deja y está tratando de regresar, él estaba, terminó prácticamente arriba en la tarjeta, en nuestras tarjetas en el primer capítulo, aquí una izquierda y una derecha que están tratando de conectar sobre Gurrola. Así es, vemos que ambos traen buena condición física, porque han estado lanzando muchos golpes, sobre todo Manso es el que ha estado lanzando muchos, muchos golpes desde el primer round, yo creo que ha de traer muy, muy buena condición física, porque no es fácil tener ese ritmo que está tratando de imprimir Manso. Así es, no se está guardando nada este Manso, tratando de lanzar muchos, muchos golpes, y por medio de eso buscar hacer daño e irse llevando round por round, ahorita estamos en lo que es el segundo round, vemos ahí, vemos ahí la ráfaga que intentó conectar a este Luis Gurrola, que también logra responder cuando ve esas ráfagas, cuando termina las ráfagas, lanza también sus golpes Gurrola, también para buscar a ver si golpea, si logra conectar uno de los golpes que lanza este Luis Gurrola a Manso. Pero hasta el momento una pelea pues bastante entretenida, esta pelea estelar que nos está presentando la empresa que preside Alexander Sepúlveda y Ernesto Nery aquí en el Rancho Viejo, recuerden estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Tijuana, Baja California, México para todo el mundo, cuando ahí termina lo que es este segundo round, un segundo round que se lo lleva pues nuevamente Manso, se ha llevado los dos primeros rounds, ha tirado más golpes, ha sido el peleador que prácticamente por ahí lo vimos en un par de ocasiones soltando una ráfaga literal sobre Gurrola, que poco pudo detener hasta ahora la mayor cantidad de golpes acertados para el Chaparrito Manso, que sin duda está llevándose el combate hasta ahora, pero este combate está joven todavía, le resta camino, estamos por iniciar el tercer capítulo de ocho que están pactados en la pelea estelar de esta noche, una pelea interesante hasta ahora lo que ha sido, ambos peleadores se han bajado y ha resultado atractiva para el público, el poco público que hoy aquí ha tenido el acceso, bajo todos los protocolos de sanidad que se puedan otorgar a la Secretaría de Salud. Así es, cuando ahí arrancamos lo que es este tercer round amigos, arrancamos este tercer round de esta pelea estelar, esta pelea estelar entre Manuel Chaparrito Manso en contra de Luis Gurrola, un saludo a todos los que nos están viendo amigos, un saludo a Argentina, un saludo a Puerto Rico, un saludo a Estados Unidos, a Europa, también nos están viendo desde Europa, un saludo a todos los que nos están viendo en esta transmisión que estamos generando desde Tijuana a California, y para los que se están conectando, estamos en la pelea estelar de este combate que está pactado a ocho vueltas, Manuel Chaparrito Manso, que es el de short azul con blanco, en contra de Luis Gurrola, que es el de short negro con blanco, cuando vemos a este Manso buscando, yendo hacia el frente, es el que ha hecho el desgaste de ir hacia el frente, mientras que Gurrola ha estado más en el contragolpe. Pero ambos han logrado conectar golpes en lo que ha sido esta pelea, que estamos en el tercer episodio de este duelo, ligeramente mejor hasta el momento Manuel Chaparrito Manso, que también puede estar motivado por la gente que lo está apoyando en el lugar. No sé si están conscientes los peleadores, pero han estado fajándose en cada round, hay que recordarles que es a ocho capítulos, vamos a ver qué condición física cargan ambos púgiles, porque se ven un poquito arrastrados cuando están tirando los golpes y cuando están caminando. Aquí un golpe que parecía en la espalda del Chaparrito Manso sobre Gurrola, que es el que se está llevando la peor parte, conectándole a la izquierda también, y lo que mencionaba, una ráfaga aquí de nueva cuenta de golpes sobre Gurrola. Así es, vemos a Manuel Chaparrito Manso que más poco a poco, cuando ahí vemos a Gurrola también respondiendo, de repente se... Contragolpea, ¿no? Ajá, contragolpea, logra responder al daño que le hacen, parece que Manso lo empieza, cuando lo empieza a golpear este Manso, saca fuerzas de flaqueza este Gurrola y también lo busca hacer daño. Así que es un toma y daca de repente esta pelea entre estos dos boxeadores que hacen la pelea en corto. Y vemos que los dos, como mencionabas, están fajando con una serie de cambios. Aquí el Loper también que suelta a Gurrola y luego el volado que no encuentra destino del Chaparrito Manso, pero pues de Manso no tiene nada, salió muy bravo esta noche el Chaparrito. Está por terminar el tercer capítulo y los dos siguen enfrascados en un combate muy férreo. Aquí el Réferi Rentería termina ya el campanazo y lo separa porque se fue el tercer capítulo. Así se fue un capítulo más, una pelea muy pareja en este tercer capítulo. Esto ligeramente se lo lleva Manso, pero muy, muy, muy ligeros. Ahí los jueces también pudieron haberse ido para el otro lado, para Gurrola, pero nosotros vimos ligeramente mejor a este Manuel Chaparrito Manso. Así que vamos a ver qué se desarrolla en este cuarto episodio. Ahí cuando las esquinas les están diciendo qué deben de hacer para este combate, este combate que es el duelo, duelo estelar de esta función de boxeo profesional que estábamos transmitiendo, como les decía, desde Tijuana, Bangelifornia. Estamos en Rancho Viejo. Ahí va a arrancar lo que es el tercer episodio. Y arrancamos, amigos, con este cuarto, cuarto round de esta pelea entre Manuel Chaparrito Manso y Luis Gurrola. Manuel Chaparrito Manso, que es el lechor azul con blanco, en contra de Luis Gurrola, que es el lechor negro con blanco. Una pelea pactada a ocho episodios. Siguen enfrascándose en un toma y daca los dos peleadores. Hasta ahora aguantando la mitad del camino ya. Cuatro rollos se han ido y sigue siendo el Chaparrito Manso el que trata de dominar el combate. Pero Luis Gurrola ha tratado de responder también. Así que hasta ahora, pues el asunto, igual que el combate anterior, Cristian, ha estado parejo. Y estamos viendo que es una muy buena pelea. Así es, una pelea muy, muy entretenida entre estos dos boxeadores. Ambos con su estilo, haciendo una pelea en corto. Lo importante de ambos boxeadores es que no han dejado de lanzar golpes. No se han guardado nada en esta pelea. Ahí cuando vemos ahí que se abrazan, los separan, el tercero de la superficie, Fernando Rentería, el profesor en educación física, Fernando Rentería. Pero vemos a este Manso, la increíble condición física que tiene. Porque desde el primer episodio ha estado lanzando golpes. La mayoría pues no logran conectar claramente a la humanidad de Luis Gurrola. Pero él sigue lanzando golpes a este Gurrola que también logra lanzar golpes. Y vemos que de repente algunos logran conectar. Pero ya esto ha hecho que la pelea ha sido entretenida. Así es amigos, entonces vemos ahí lo que es el desarrollo de este episodio. Este cuarto, cuarto episodio de este combate aquí en Rancho Viejo, aquí en Tijuana, Baja California. Vemos ahí una pelea, una pelea en corto que están haciendo ambos boxeadores. Entonces, lanzando golpes, buscando tanto arriba como abajo los dos para tratar de hacer daño. Ahí vemos tratando este Luis Gurrola de pegarlo a las cuerdas para poder lanzar sus golpes. Y ahí cuando escuchamos a la gente decirle a Manuel Manso que siga, que él siga lanzando golpes. No importa si la mayoría no logran a su objetivo, que siga lanzando golpes para hacer daño a su oponente. Creo y me atrevo a acertar y a pronosticar, Cristian, que esta pelea se va a acabar antes de los ocho rounds. Creo que a los dos peleadores les falta condición. Ya los vemos a la mitad del camino, pues constante arrastran los brazos. Y están en señal de que no están en condición como para una pelea de ocho rounds. Vamos a ver hasta dónde les dan las piernas también. Pero por lo pronto se fue el cuarto capítulo. Y hasta ahora nuestras tarjetas están equilibradas. Manso nuevamente se lleva el rounds. Diez para Manso, nueve para Luis Gurrola. Ahí la diferencia ha sido la intensidad de golpes que ha lanzado Manso. Si bien no logra conectar todos los golpes, sí lo suficiente para llevarse a nuestra consideración el round. Ante este Gurrola que lanza mucho, mucho menos golpes. Algunos de ellos logra conectarlos, pero no lo suficiente para inclinar la balanza a su favor. En este combate, en este combate estelar que está pactado ocho rounds. Ya vimos en este cuarto round, como bien lo mencionamos, ya los vimos más cansados. Visiblemente, pues, cansados producto de la intensidad de golpes que han lanzado los dos boxeadores en esta pelea, pelea estelar. Está por reanudar las acciones el referee Rentería. Y aquí está el quinto capítulo. Chaparrito Manso está llevando la batuta de este combate hasta ahora. Luis Gurrola tratando de rectificar el camino y regresar. El tratando de reaccionar. Aquí un par de golpes que dan sobre Manso, pero es este mismo el Chaparrito el que está conectando la mayor cantidad de golpes y de aciertos sobre su rival. Así es, para la gente que se está conectando, Manuel Chaparrito Manso es el lechor azul con blanco en contra de Luis Gurrola, que es el lechor negro con blanco. Luis Gurrola, que viene de Durango, México. Manuel Chaparrito Manso, que es de Michoacán, México. Así que una pelea entre mexicanos, la que nos están presentando esta función de Alexander Sepúlveda y Ernesto Neri. Una función que nos está presentando y que es el combate estelar. Un combate estelar a ocho rounds. Cuando vemos ahí a Manso que de repente tira varios golpes, o dirá, esas ráfagas, esas ráfagas que aunque se ve visiblemente cansado, sigue sacando esas ráfagas. Es lo que mencionábamos, Cristian. O sea, ambos peleadores no se ven en muy buenas condiciones físicas, pero están tratándose de dar con todo. Y aquí vemos el serie de intercambio de golpes entre Gurrola y el Chaparrito Manso. Así es, cuando vemos a Manso que saca esas ráfagas y es cuando le responde Luis Gurrola. Cuando se siente más amenazado, cuando se siente más acorralado, por mencionar de alguna forma este Luis Gurrola. Es cuando saca los golpes para tratar de alejar a ese vendaval de golpes que de repente le tira este Chaparrito Manso. Que hemos visto bastante candela en este boxeador, tiene pólvora en los golpes en lo que se refiere a la velocidad que los tira. Aquí la izquierda de Gurrola entrando sobre el rostro, pero visiblemente sin fuerza el golpe de Gurrola sobre Chaparrito Manso. Está soltando golpes, pero no llevan la fuerza necesaria como para causarle algún daño al Chaparrito Manso. Así que hay que mencionar para la gente que está viendo esa transmisión, ambos lanzan muchos golpes, sobre todo más Manso. Pero la mayoría de los golpes caen en la defensiva de los dos boxeadores. No entran de lleno al rostro de ambos boxeadores o al cuerpo para hacer daño. Sino que caen o se van de largo los golpes que lanzan ambos boxeadores. Pero en esa dinámica de golpes que lanzan ambos boxeadores, Manso es el que ha logrado conectar más golpes en esta dinámica. Cuando ahí se escucha que van a terminar los últimos 10 segundos de este quinto episodio. Que nuevamente, nuevamente se lo lleva Manso a pesar de la dinámica de la pelea. Ha sido mejor en cada uno de los episodios este Manuel Manso en esta pelea estelar. Vamos a ver, le sirve de refresco esta pausa a ambos peleadores que han estado literal. Ahora sí que rifándose al ahí el físico en el ring. Bien, visiblemente están cansados los dos en la esquina roja. Vemos al Chaparrito Manso ya desplazado totalmente en su lugar. Y del otro lado en la esquina azul, Urola que también está visiblemente cansado mientras recibe las instrucciones por parte de su esquina. Van a tratar de acabar el combate en este sexto round de ocho. Lo que está pactado, el referee Rentería los llama al centro y se reanuda la guerra. Así es, se reanuda esta pelea de boxeo profesional. La pelea estelar de esta función de boxeo profesional. Saludos a todos amigos. Manuel Chaparrito Manso de Chor Blanco con azul en contra de Luis Gurrola de Chor Negro. Es un combate a ocho pinodios. Estamos en el sexto round. Ya se está haciendo vieja lo que es esta pelea de boxeo profesional. Cuando vemos ahí a este Gurrola un poquito más agresivo en este sexto episodio. Ahí se da un abrazo y se separan para continuar con el combate. Estos dos boxeadores que es un toma y daca amigos. Toma y daca entre estos dos boxeadores. Ambos sacando su mejor repertorio en el golpeo en corto. Ahí cuando este Gurrola se queja de un golpe que logra conectar en el rostro. Pero de todas formas sigue tirando golpes. Se ha vuelto una guerra arriba del ritmo. Se siguen enfrascando aquí como bien lo mencionas Cristiano. Una guerra literal. Y siguen dándose. Aunque sueltan una cantidad de golpes. Y no logran tener ese impacto que desearían. Ni el lóper aquí de Gurrola. Ni la derecha del chaparrito manso. Están visiblemente cansados los dos. Y ya vamos en el sexto capítulo. Así es. Vamos en este sexto sexto round de esta pelea. Ya está pues en las últimos rounds de este combate. Recuerden que es un combate pactado a ocho episodios. Y ya vemos más cansados a ambos boxeadores. Después de lo que ha sido unos intensos rounds. Donde ambos no han dejado de tirar golpes. Lamentablemente para la causa de ambos. Han sido más como se puede decir al aire. Al aire. No se han logrado conectar a la humanidad de su rival. No han logrado conectar pues con el objetivo que ambos tienen. Hacer daño al rival. Sino que la mayoría han ido al cuerpo. A la defensa que cada uno presenta. Ahí vemos nuevamente lanzar una ráfaga a este Manuel Manso. El tremendo apodado chaparrito. Que es un boxeador muy muy valiente. Igual que su rival. Ambos buscan a través de pues sus estilos. Hacer daño en este combate. Combate de boxeo profesional. Un combate digno de digno para una pelea estela. Siguen dándose los dos. Bajando la guardia y enfrascándose en un duelo. Pero están tratando de terminar el combate antes de los ocho capítulos. A pesar de que lucen deteriorados físicamente. Suena el campanazo. Se va el sexto round. Y esta pelea sigue del lado del chaparrito Manso. Así es amigos. Continúa mejor este Manso. Manuel Manso continúa dando más golpes. Ambos lanzan muchos golpes. En ese ritmo de lanzar muchos golpes. Logra conectar más Manso. Eso es lo que le ha dado la victoria en round por round. Según lo que consideramos o lo que estamos viendo nosotros. Hay que ver que dicen los jueces. Ya nos llevamos una sorpresita en una pelea anterior. Dio una tarjeta que dio uno a los jueces. Así que hay que esperar siempre. Hay que esperar al final de las peleas. Para ver que dicen los jueces. Uno ve una cosa. Pero los jueces pueden ver otra cosa. Recuerden que este es un deporte de apreciación. Cuando ahí los llaman para lo que es este séptimo round. Recuerden que está pactado a ocho capítulos esta pelea. Ahí cuando le ponen el protector. Se le estaba olvidando el protector. A Gorrola. Y arranca este séptimo séptimo capítulo amigos. Manuel Chaparrito Manso de Michoacán en contra de Luis Gorrola de Durango. Ahí para que lo identifique mejor. Manso que es el de chor azul con blanco. Y Luis Gorrola que es el de chor negro con blanco. Es una pelea pactada ocho round. Estamos en el penúltimo, penúltimo capítulo de este combate. Cuando vemos a este manso lanzando nuevamente esas ráfagas de golpe. A la humanidad de Gorrola que aguanta bien ese vendaval. Pequeño vendaval de golpes. Y lanza también su artillería en este combate que se ha vuelto una guerra. Una guerra en la pelea en corto. Vemos como este Luis Gorrola en lo que es la pelea. En lo que hemos visto la pelea jamás utilizó a su beneficio la altura. La altura que él tiene jamás lo utilizó en el beneficio. No hemos visto que lance un jab o un recto para mantenerla a la distancia. Que era la pelea que él le beneficiaba. Jamás ha hecho eso este Luis Gorrola. Sino que quiso irse a la forma de pelear de este manso. Que es la pelea en corto. La pelea de un toma y daca. Es el ritmo que le quiso implementar Manuel Manso desde el principio. Y es el ritmo en el que se metió Gorrola. Siendo que es más alto. Siendo que podía hacer la pelea a la distancia. No quiso hacerla así. Sino hacerla en corto. Ahí cuando se le cae el protector. Cuando le cae el protector. Ahí vimos en la pantalla como voló el protector. El protector bucal a este Gorrola. Ahí vemos como la esquina le enjuaga. Le enjuaga el protector para volvérselo a poner. En el principio del round. Casi se les ha olvidado ponerles el protector bucal. Y continúa, continúa el combate. Este combate de boxeo. Estamos en el penúltimo round de esta pelea pactada a ocho rounds. Es una pelea. La pelea estelar de esta función de boxeo profesional. Que nos ha dado una guerra. Una guerra pues con las características que les mencionamos. Este Manuel Manso logró que la pelea se realizara en el campo. Que le conviene que hacer el campo en corto. Ambos peleadores se fajaron. Y es lo que están buscando el knockout. Y de ambos lados podría suceder. Ya visiblemente el aspecto físico ya puede marcar diferencia a esta altura. Estamos en el séptimo capítulo de ocho rounds pactados en este combate. Así que cualquiera de las dos esquinas podría caer. Y derrumbarse ya en la parte final de la pelea. Aquí el referirre entería lo separa nuevamente. Urola está tratando de sorprender. De reactivarse. Porque el que sigue hasta ahora ganando el combate. Si no nos equivocamos. Sería el chaparrito manso. Que aquí está recibiendo una serie de golpes por parte de Urola. Y Bailo busca justo antes de que finalice este séptimo round. Sí, la verdad trepidante, trepidante cierre que tuvo este round. En donde ambos lograron conectar varios golpes al rostro. Y ambos absorbiendo, absorbiendo bien el daño que le lanza a cada su respectivo rival. Muy, muy buen combate que nos están presentando la empresa en esta pelea esterar entre Manuel Manso y Luis Gurrola. En este round vi mejor a Luis Gurrola. Así que le damos al round a Luis Gurrola. Cerrando poquito mejor hasta el momento Gurrola. Pero a lo largo de lo que ha sido el pleito se ha visto mejor Manuel Manso. Así que vamos a ver qué nos depara en este último round. Bueno, hay que ver, hasta el momento ha sido una pelea, se puede decir de alguna forma, una pelea en corta, una pelea cerrada, una pelea cuerpo a cuerpo. Donde ambos boxeadores han lanzado muchos, muchos golpes. Y han hecho un combate, un combate bastante entretenido. Cuando ahí continúa lo que es este, ya estamos en el último, en el último round. Manuel Chaparrito Manso en contra de Luis Gurrola. Manuel Manso que es el de Chor azul con blanco en contra de Luis Gurrola que es el de Chor negro con blanco. Ahí cuando vemos a este Gurrola tratando de cerrar más fuerte el combate. Y a este Manuel Manso buscando nuevamente por lo que ha hecho toda la pelea, hacer la pelea en corto. Y a través de ráfagas hacer una pelea intensa. Cuando ahí se da un importante intercambio de golpes. Se está viendo una guerra, Tony. Está por terminar esta pelea. Pero ambos siguen enfrascados en una pelea que están buscando la victoria los dos. Y cualquiera de los dos podría obtener el triunfo y terminar por un knockout. Cuando aquí una serie de golpes de Gurrola y le responde también el Chaparrito Manso. La gente se prende en lo que es el último capítulo. El juez rentería al referee y lo separa nuevamente. Así es. Se le cae nuevamente a este Luis Gurrola. Se le cae lo que es el protector bucal. Por eso lo separa y continúa. Recuerda, Tony, que estábamos viendo que en lo que fue el cuarto round pensábamos que ya no tenían condición física. Y sorpresivamente están cerrando al mismo ritmo el combate. Se veían cansados que estaban lanzando los golpes más cansados. Pero parece que, como se puede decir, sacaron el segundo aire para cerrar de manera fuerte lo que es el round. De hecho, no han bajado el ritmo de golpes. Así han estado a lo largo de todo el combate y bien lo mencionaba, me equivoqué al decir, asegurar que podría acabarse antes de los ocho rollos. Y aquí todavía siguen en un toma y daca tratando de finiquitar uno para su lado y el otro también buscando que el triunfo pueda llegar, ya sea para el Chaparrito Manso o para Gurrola. Así es, este, sí, pues veíamos en el cuarto round veíamos que bajaban como de repente el ritmo de los golpes y este, pero en el séptimo, séptimo y este, como les decía, fue como un segundo aire y fue lanzar golpes, ir hacia el frente este manso. También Luis Gurrola decidió también ser un poco más agresivo en este séptimo y octavo round y nos están brindando un gran cierre en este combate, combate estelar entre estos dos peleadores. Recuerden que cuando hay dos peleadores mexicanos arriba del ring, por lo regular es garantía de guerra. Tienen esa sangre mexicana, esa sangre de que si te conectan no importa, tú quieres ir hacia el frente a hacer daño. Se vienen los últimos segundos de este round, de esta pelea, los últimos diez segundos y los dos están dando con todo, hasta con la cubeta, se enfrascan en una serie de golpes y se termina la pelea, señoras y señores. Amigos, vimos un impresionante cierre entre estos dos goceadores, entre este Manuel Manso y Luis Gurrola, intenso cierre brindándose al final del combate, ambos levantan la mano en señal de victoria. Vamos a ver quién se lleva la victoria, para nosotros ganó Manuel Chaparrito Manso, pero hay que esperar la decisión de los jueces, a ver quién se lleva el triunfo en este combate, combate estelar, que fue un digno combate estelar que nos presentó la empresa, la empresa, estas empresas, una que preside Alexander Sepúlveda y otra Ernesto Nery. Fíjate que bien lo mencionábamos, que iba arriba, pero vamos a ver el desenlace final. A ese gran tiro que nos acaban de dar, de esos dos peleadores, que han merecido ese aplauso. Asimismo queremos mandar un gran saludo hasta Barranquilla, Colombia, para alcanzar, ganar, ríos, de todo corazón, desde Tijuana, Baja California. Vamos a escuchar la decisión, amigos, estamos esperando a que le entreguen la tarjeta para escuchar la decisión. Ahí va caminando, le están llenando la tarjeta, estamos esperando, estamos en estos, pues es uno de los momentos también, pues, para los dos boxeadores, ahí se levantan los dos boxeadores en señal de que dieron una buena victoria, una buena pelea, perdón, una buena pelea, los dos se levantan la mano, en señal de gran combate, vamos a escuchar la decisión. Vamos a escuchar quién se lleva la victoria, amigos, por ustedes, quién ganó. Saludos a la gente de Michacán que nos acompaña, como nosotros, muchas gracias. Y a toda la gente de Tijuana, y a todos y cada uno que nos acompaña en esta gran velada boxística. Vamos a escuchar. El resultado de este combate. El resultado de los jueces es, juez número uno, Morales, da una puntuación de 77-75. Juez número dos, Pacheco, da una puntuación de 77-75. Y juez número tres, Jota Hernández, una puntuación de 78-74. El ganador de este combate, por decisión unánime, es Manuel Chaparrito Manso. Pues ya escucharon la decisión, el veredicto oficial, el triunfador de la noche, como lo anticipábamos, Manuel Chaparrito Manso, obteniendo su sexto triunfo. Mientras que Luis Gurrola se queda con su décimo sexta de noche, a lo largo de su carrera como profesional. Luego de que los jueces, Manuel Morales, Francisco Pacheco y Jesse Hernández, dictaminaron 77-75, 77-75. Vamos a escuchar lo que dice el ganador. Un honor, 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 un honor. Gracias, gracias a todos mis familias, a todas las familias que me apoyan, los quiero mucho, gracias. El entrenador, el entrenador David, el Faye, y el presidente también, gracias. Gracias, gracias. No se pongan por el nombre, no, por el senso de Chacán, eh. ¡Los quiero chido! Ya escucharon las palabras de Manuel Chaparrito Manso, luego de obtener el triunfo por decisión unánime. Las tarjetas, como bien mencionaba, 77-75.